Bueno amigos aquí continuamos con el siguiente video, ahí estamos asando la carne y aquí al lado tenemos nuestro fuego que es el que nos está calentando un poco porque está haciendo algo de frío. Ya se nos vino el otoño y está haciendo bastante frío, ahora estamos acá, aquí tenemos un sartén también que está ahí con algo de carnita, también aprovechando este fuego y de este lado también tenemos algo ahí que se está asando, vamos a darle vuelta. Para que no se nos queme, ahí vamos a dejarlo otro rato y vamos acá también pasar por este lado donde tenemos nuestro sartén. Aquí está, hay que darle algo de vuelta también para que se hace parejo todo. Bueno aquí van a estar, aquí están echando ya unos, unas salchichas ya, para que también se vayan asando ahí junto con la carne. Y allá tenemos el otro fuego. Es que aquí tiene que ser casi como con brasa va porque si tiene llama como aquel va, nomás se chamusca todo. Si, si se quema, no se quema, sale todo quemado. Ajá. Este no sabe bien. No, ya queda feo. Aquí tenemos el sartén. Ahí estamos también haciéndolo. Vamos a darle vuelta. Creo que este ya casi, ya tiene su punto. bueno esperamos que les guste este video señores y señoras de toda la república de estados unidos méxico guatemala norte centro y sudamérica europa donde sea que nos vayan a observar mandamos un cordial saludo suscríbanse a nuestro canal ahí estaremos haciendo algunos otros vídeos dejen sus comentarios sus sugerencias para que las podamos leer y ir mejorando día a día que dios los bendiga a todos donde quiera que estén y hasta pronto abiertos 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 abiertos